Aquí va el código, un piano de cola se robó la atención en la séptima en pleno centro de Bogotá. Sobre un tapete rojo fue instalado este bellísimo piano por el alcalde Peñalosa como parte del plan de recuperación de la carrera séptima. Varios transeúntes dieron muestra de su talento. La ex senadora Piedacórdoba se tomó con humor el resultado de la última encuesta Gallup que la pone en un pico altísimo de desfavorabilidad de 66 puntos. Miren lo que dijo en su cuenta de Twitter, si yo me paro en mi imagen negativa y me aviento, me mato. Hoy se despidió de su cargo la directora del Departamento de Sostenibilidad Social Tatiana Orozco y les tengo las razones. Primero quiere volver al sector privado y segundo su corazón tiene dueño. Está ennoviadísima con un argentino que la deleita con sus platos, es un reconocido chef. El director del INVÍAS, Carlos García, visitó el Quindío para evaluar las eternas obras del túnel de la línea. Y escuchen lo que dijo cuando nuestro corresponsal le preguntó por la nueva licitación para esta importante obra. Todas las empresas extranjeras que están habilitadas en el país, menos Odebrecht. Ojo, hay muchas Odebrecht camufladas por ahí. Y el expresidente Álvaro Uribe no pierde su tiempo. A su casa de Río Negro en sus días de recuperación han llegado delegaciones de todos los partidos. La semana pasada estuvo el expresidente Pastrana. Hoy hubo encuentro con el exprocurador y precandidato Alejandro Ordóñez, quien esta mañana envió mensaje por Twitter y escribió, Me reuniré en la mañana con el expresidente Uribe para seguir construyendo una alternativa de cambio, orden e imperio de la ley para Colombia. Ordóñez se sumó a la marcha que tiene planeado el uribismo el próximo primero de abril en contra de varios de los puntos de la implementación del Acuerdo de Paz. Y en días de campaña empezó la guerra sucia. Hoy el objetivo fue el precandidato presidencial por el Centro Democrático, Iván Duque. Esta imagen que dice yo no creo en los Iván, donde aparece en el senador uribista junto a Iván Cepeda, Iván Márquez circula por las redes sociales. El expresidente Uribe publicó la imagen y la calificó de infame. Y Arnold Schwarzenegger no va más. Tras los constantes enfrentamientos verbales con el presidente Donald Trump, el famoso actor anunció que su contrato queda Terminator y no presentará la próxima temporada del reality El Aprendiz creado por Trump. Y todo por las críticas de Trump por el bajo rating y su floja participación. Y el recomendado de código, el documental La Señorita María, la falda de la montaña, dirigido por Rubén Mendoza, que se estrena en la edición número 57 del Festival Internacional de Cine de Cartagena. Esta película compite en dos de las categorías de este festival, cine colombiano y documental. Hasta aquí, El Código Caracol.